Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, una vez más, a un nuevo vídeo de Game Deep Tycoon. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, en un momento en los comentarios nadie me ha dicho nada. Sí que he visto que algunos, pues me habéis comentado, ¿no? Algunos han quedado otro consejo sobre cómo hacer juegos para que sean buenos, para que destaquen en el mercado de lo que es el juego. En este vídeo vamos a probarlo, a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal nos va. Me acuerdo que en el anterior episodio pues teníamos problemas, ¿no? Estábamos un poco en crisis. Tenemos que entrenar a estos tíos. No se nos tiene que olvidar. Me meto ya al grano, ¿eh? Ya, porque este juego nada más me inicia se va al grano. Entonces voy a tener que, pues eso, pues que ir al grano. Vale, ya tenemos el análisis este. Estamos en crisis. Tenemos un millón, pero creo que llegamos a tener dos millones. Colonización es una combinación terrible. Colonización y aventura no es buena, ¿vale? Historia de misiones parece ser muy importante para este tipo de juego. Conciencia, plataforma, audiencia, BNA, GER, todo es muy buena, ¿vale? Coincidencia, tema, audiencia, colonización, todo es muy buena, ¿vale? Pues partiendo ya de estos datos que tenemos... Vamos a crear un juego nuevo. Lo había leído en portugués, no sé por qué es juego nuevo. Vale. A ver, lo tengo anotado en el móvil, ¿vale? También me habéis dicho que puedo cambiar el nombre. Ya lo sé que puedo cambiar el nombre. Puedo cambiar el nombre. Vamos a ponerle este nombre. No sé si el nombre tiene algo que ver con lo que es el... Si el juego tiene más o menos repercusión. La verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, será hora de empezar a asumir que sí, que tal vez tiene algo que ver. Porque me está empezando a ir mal. Bueno, intentaré poner nombres que no sean tan absurdos, ¿no? Vamos a hacer un juego para jóvenes. De tema de... Este para todos va muy bien. De adultos no gusta demasiado, ¿no? Los juegos de transporte. Estrategia, no, no. Que va, estrategia, no. Vamos a poner simulación, ¿no? Ya que es de combo muy buena. Plataforma, pues... Mira, aquí está el PC, pero ¿lo tenemos? Vamos a hacerlo por la vena here. Vena here. Esta vez ya va mejor el botón, ¿eh? Porque en las otras partidas como que... Quizá iba un poco mal. Tendríamos que hacer juegos triple A, ¿no? Creo yo. Estoy haciendo un juego pequeño, creo. A ver. Esto sería como la PlayStation, ¿no? Dice... Bonnie ha anunciado hoy la Play System, su propia consola. Parece ser que la compañía ha renovado por completo su anterior prototipo de Play System. Después de que Nintendo, ni invento, cancelara el proyecto. ¿Vale? La nueva Play System es producto de Bonnie e incluye el lector de CD-ROM y procesadores de 32 bits. Los profesionales de la industria opinan que este podría ser el principio de la nueva generación de consolas. Ni invento. Se ha negado a hacer declaraciones. La Play System entrará en el mercado dentro de dos meses. Vale, es bueno saberlo. Vamos a hacer caso a lo que nos dice aquí. Porque me imagino yo que... Que eso será de los reportes que hemos ido haciendo. Secuelas. Eso está bien. Eso lo investigaremos. 28.000 unidades. Bueno. No ha sido nuestra mejor venta. Pero tampoco nuestra peor, creo yo. Aquí no tenemos ni idea de lo que hacer. A ver, sonidos. Imagino que son coches. Yo creo que así estaría bien. A juegos con nuevos temas. Pero es que no sé a qué se refiere con nuevos temas. La verdad no tengo ni idea a qué se refiere. Vamos a quitar los bugs. Vale, ya ha salido. Vamos a quitar los bugs. No sé por qué cuando llevo un tiempo que no juego este juego y vuelvo a entrar. Me va mejor que cuando lo llevo jugando seguido. Han llegado las primeras. Me puedo cambiar el nombre del juego. Vale, no nos están dando mala nota. Debería darnos beneficios buenos. Aunque yo no sé vosotros, pero yo con el millón casi que tenemos de pasta, yo recogería toda la pasta y me iría a vivir la vida. Vale, vamos a generar un reporte del juego. Este lo vamos a poner a investigar. Ha dicho que se llevan los nuevos temas. Pues no sé, vamos a... Que lo investigue. Y el próximo juego que vamos a hacer, vamos a hacer de ese tema. Lo que nos tenemos que preocupar es... Que no saca ningún juego malo que nos haga gastos. Sonido parece ser muy importante para este juego de juego. Lo sabía. Coincidencia. Plataforma de género muy buenas. Bueno, buenas y buenas. Vale. Audiencia. Menageres para jóvenes es buena. Vale, vale. Y aquí hemos vendido más... Más juegos que el anterior, ¿no? Vale, ya tenemos... Vamos a hacer un juego medio y lo vamos a llamar... No sé. ¿Es que me habéis dicho que se puede cambiar el nombre? Pues vamos a ponerle, no sé... Fallout, ¿no? ¿Qué os parece? Sea un juego medio. ¿Lo hacemos para todos? Vale, yo creo que sí. Para todos. Vamos a probar porque es un género nuevo. Y no tenemos ni idea de cómo puede ir. Vamos a poner que sea de acción. ¿No? Si es rollo apocalíptico, pues tenerla de acción. Y... Yo lo sacaría para PC personalmente, pero claro, es que no sé, es que no sé. Vamos a intentar con la Play System, ¿vale? Vamos a comprar la licencia. ¿O no? No, vamos a hacerlo con esta, con la Benazir. Ya lo conocemos. El siguiente juego ya compraremos la... La Play System. No. Quiero seleccionar. Vale. Siguiente. Vamos a quitar esto. Comentar. Vale. Vale, esto es lo que yo decía que no me acordaba, pero esto es para juegos medianos, ¿vale? Vamos a ponerle bastante motor. Jugabilidad también la pondremos bastante buena. Y las misiones, imagino que tendrán que ser también bastante buenas, porque... Es un juego posapocalíptico. Vamos a poner a nuestro personaje que diseñe la historia. ¿Vale? Y si le doy aquí, que... Responderme en los comentarios, que no lo tengo claro. Pero si no asigno nada, ¿qué pasa? Ah, vale, no me deja. Vale, pues nada. No me acuerdo de que respondáis nada. Se encarguen, ¿no? De la jugabilidad. Que no tiene tanta tecnología como nosotros, pero... Confiaremos en nuestro trabajador, ¿no? Estamos oscilando siempre en el millón de dineros. Vale. Ya que el diseño del nivel es importante, vamos a subirlo. Ahora después haremos el juego con... Un consejo que me dio... Die Gamer, creo. Diálogos. ¿Vale? Sí, podemos hacerlo así, ¿no? Creo que él se queje. Yo creo que más está trabajando solo nosotros. Vale, se ha retirado el mercado, vamos a comprobar. Es muy poco dinero, ¿no? Es muy poco dinero, ¿verdad, no? Yo creo que tenemos más gastos, actualmente. El sonido es que no sabemos nada de esto, en general. Entonces, ya que es un poco apocalíptico, lo dejaremos así. El sonido que lo haga nuestro compañero, y nosotros ya nos encargaremos del resto. No sé si lo estoy haciendo bien. Tenemos cuantos errores sin descubrir cuando lo lanzamos. Algunos de nuestros consumidores están pasando un mal momento con esto y demandan que parcheemos el juego. Podríamos gastar el dinero y el tiempo para parchearlo, parchearlo, imagino, o ignorar sus súplicas. Si quieres parchear el juego, entonces haz clic sobre un personaje y usa el menú de acción para desarrollar un parche, pero asegúrate de no esperar por mucho tiempo, ¿vale? Vale, son 20.000 solo, no pasa nada. Creamos el parche y así la gente está contenta. Estamos perdiendo mucho dinero. Vamos a corregir los errores. Parche completado. Puta madre. Vamos a terminarlo. No estamos dedicando nada al marketing. Nuevo tema. Bien, vamos a lanzar el juego. Multijugador. Vale, eso es para mejorar el juego. Vale, vamos a ir investigando. Secuelas, vamos a investigarlo. Vale, vamos a ver qué tal ha ido el Fallout. Es un juego penísimo, pero penísimo. Muy malo. Estamos en seria crisis, ¿eh? De verdad, estamos perdiendo mucho dinero. Espero sacar un juegazo que no se haga salir de esto. Es un tema nuevo, así que debería... Estamos perdiendo fans. La verdad es que no me extraña. Vale, no hay ninguna tendencia. Así es como me gusta, en verdad. Vale, a ver, vamos a crear el reporte. Está complicado, ¿eh? Bueno, lo bueno es que nos mantenemos, ¿no? Vamos a crear un juego nuevo, un juego pequeño. Y vamos a llamarle... Es que está un poco mal eso, ¿eh? Juego pequeño, vamos a llamarle, ¿vale? Del bastardo. Vamos a hacer lo que sea para jóvenes. Vamos a elegir que sea un juego de tecnología. Entonces lo haremos para adultos. Sí, yo creo que sí. El género, pues si es de tecnología, será... ¿Casual? ¿Simulación? No lo sé, casual, mejor simulación. No tengo ni idea. Y vamos a intentar hacerlo... Para el PC. Vamos a ir a probar. Y obviamente vamos a utilizar el motor bueno. Este lo podríamos mandar de vacaciones ahora cuando termine. El motor... La historia... A ver, si es simulación... Creo que me dijisteis que historia no era tan importante, ¿no? No, espera. Luego lo miro. Lo tengo por ahí anotado. Vale, diálogos. Vamos a bajarle. Le dije... Y a ti inicial vamos a subirle. Y diseño el nivel. Yo creo que lo dejaremos a la mitad. Dentro de dos meses la avena se retirará del mercado. Vale, pues ya sabemos que este es el último juego que podemos sacar con esa consola. Y subimos sonido, gráficos también. El diseño del mundo yo creo que no será tan importante, ¿no? Convención de videojuegos. La gran convención de videojuegos tendrá lugar dentro de cuatro semanas. ¿Qué es participar? Participaremos, ¿no? Este es un pequeño puesto emergente. A ver, somos una empresa pequeña. Tenemos apenas 6.000 fans. Teníamos. Mejor dicho, teníamos 7.000, pero lo hemos bajado. A ver, vamos a leer. Puesto pequeño. Este es un pequeño puesto emergente para mostrar nuestro material de marketing. Nada impresionante, pero es el puesto más común en la G3. Vale. Puesto mediano. Un puesto más grande en un lugar mejor. Con este puesto podemos esperar más clientes y un espacio suficiente para regalar demos de nuestros juegos. Vale, pero cuesta medio millón. Vamos a arruinar. Con este paquete obtendremos nuestra propia sección en la sala principal de G3. Podemos esperar un número muy alto. Bueno, yo creo que como somos una empresa pequeña, de momento podemos coger el mediano solo. A ver, el pequeño que diga. Vale, a ver. El reporte del fallout. Apocalíptico de acción es una combinación muy buena. Vale, el sonido parece ser muy importante para este tipo de juego. Vaya. Coincidencia, plataforma, género, Benazir, buenas. Vale, pero es que la Benazir ya no la podemos. Tenemos información adicional. Deberíamos intentar enfocar todo nuestro equipo en el desarrollo del juego. Vale, pero eso es lo que he hecho, ¿no? Vale, es que a veces le das a terminar y sube uno. Y, ¿sabes, cachis? Vamos a lanzar el juego. Sonido estéreo. Hay muchas cosas que investigar, ¿eh? Hay que hacer un motor nuevo. Pero es que eso cuesta dinero. Ya hay juego nuevo. Este tío está cansado, creo. Entonces vamos a darle vacaciones. Vamos a ver, este juego nos dará dinero. Los juegos de simulación funcionan bien en PC. Bueno saberlo. De simulación y PC va muy bien. Vale, todo bien, ¿no? De momento. Eh, la convención. Eso me imagino yo que serán los visitantes, ¿no? Vale, pero no hemos visto. Vale, a ver, ¿qué nos dice? 49.000 personas han visitado nuestra cabina este año. No estamos entre las 100 mejores cabinas del año. Bueno, en cuanto ganemos más aficionados seguro que sí estaremos. Así me gusta, que sea todo muy positivo. Bien, aquí ya nos ha reportado, ¿vale? Se ha lanzado 5 juegos para la plataforma. Eso por el lado, 1.800.000 que ya no tengo. Palo ya no está. Bien, 35.000. Muy poco, ¿no? Bueno, aquí estamos vendiendo más. Vamos a investigar cosas para el motor nuevo. Progreso del personaje. No se puede investigar varias cosas, la verdad. Vale, el trabajador ya está ahí listo para que lo mandemos a trabajar. Vale, vamos a investigar. Es que ahora nos tocará gastar un montón de dinero. Bueno, vamos a ver el reporte. Y ahora sacaremos otro juego porque es que vamos a perder mucho dinero. Vale, a ver el reporte. Tecnología y simulación es una buena combinación. Vale. Gráfico parece ser muy importante para este tipo de juego. Historia, misiones parece no ser muy importante para este tipo de juego. Vaya. Coincidencia, plataforma, audiencia, cc adultos, muy buena. Vale. Tenemos información adicional. Vale. Vale, eso ya lo sabemos. Vamos a crear otro nuevo juego. Vamos a hacerlo medio. Y vamos a hacer el consejo que me disteis, ¿vale? Pero a ver si salimos de esta crisis. Aunque me hubiera gustado hacerlo cuando... Cuando tenemos todos... Todo el... El motor ya hecho, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacerlo para todos, ¿vale? Vamos a hacer un juego abstracto de aventura para adultos y lo vamos a llamar abstract, ¿vale? Vamos a probar a hacerlo. Y va a ser un juego para adultos, pero en qué escoger tema abstracto, ¿vale? El kit género. En género, pues vamos a elegir si es de abstracto casual. ¿Estará bien? No tengo ni idea. Plataforma. Lo haremos para ordenador, ¿no? Ya que nos han dicho que en el ordenador es muy bueno para adultos. Queremos sacar lo mayor pasta posible. Vamos a utilizar este motor, no tenemos otra. Es un juego grande, bueno, por dicho, mediano. Vale, a ver. Es que aquí no sé qué es mejor asignar a la deuda. ¿Lo veis? Entonces. Vamos a poner... Yo voy a hacer el motor. Tiene dipos que se encargue del resto. Es que se acaba la bien de esquí enseguida, ¿no? A ver si es abstracto. La jugabilidad digo yo que era un poco igual, ¿no? Vale, vamos a probar. Tenemos ya medio millón. Nos está bajando la pasta. Pero... Pero... Vamos a ver si podemos hacer marketing. Vamos a sacarlo en las revistas. Vale, a ver, de esto me tendré que encargar yo más. Para los juegos abstractos, a ver... Diálogos casi no hará falta, ¿no? Es muy abstracto todo. Vamos a ver qué tal así. Ah, vale, claro. Tengo que asignarlas. Vale. Y a Kennedy, pues, que haga el diseño de nivel. A Kennedy ya no podemos contar para nada con él. Está muy cansado ya. Vaya trabajador más vago. La expectación va subiendo. ¿Podemos volver a hacer más marketing? No sé. Diseño del mundo. Los gráficos los haré yo también. Y el sonido, que lo haga él, que está más cansado. Menos cansado. A ver. El gráfico. Diseño del mundo. No, no. No vamos a... Estamos perdiendo un montón de dinero. Pero bueno, estamos creando expectación. Eso tampoco está mal. Vale. Vale. Vamos a ver. No, se ha creado un bug más. Vale, vamos a lanzarlo. ¡Qué poco! Esto me preocupa, ¿eh? No va a ser muy bueno el juego. Oh, oh. No, tío. Es malo. Es bastante malo. Bueno, mientras nos da un poco de dinero. Oh, oh. 80 puntos de investigación, imagino que nos visitamos. Estamos perdiendo mucho dinero. Mucho, ¿eh? No estamos casi vendiendo nada. No vamos a investigar más cosas. Multijogador lo podríamos poner. Es que luego hacer un juego nos va a costar mucho dinero. Y luego me habíais dicho que... A ver, voy a poner pausa. Voy a mirar. Me habíais dicho que los juegos de acción no necesitan tantos diálogos. Diseño de nivel está bien, inteligencia artificial está bien. Vale. Entonces, diálogos no es necesario. Pero el diseño de nivel y la inteligencia artificial sí que es necesario. Vale, pues este tío está cansado. Vamos a crear un juego nuevo. Que sea mediano. Vamos a hacerlo para todos. Y vamos a hacerlo de acción. Puede ser. Creo que hemos hecho ya una antes de acción. Vamos a hacerlo de zombies. Vamos a llamarle de nuevo zombies. ¿Qué os parece? Zombieland. Y para todos zombies de ficción, de acción. Vale. Como muy buena. Vale, ya lo hemos visto. Es que te he visto a 200.000 en la diligencia. Pero tiene un 20% de la cuota del mercado, así que... Vale, no nos quedamos con tan poco de dinero, ¿vale? Y vamos a elegir el motor, pues el mejor motor que tenemos de momento, ¿no? ¿Deveníamos de empezar a desarrollar un motor nuevo? Es que hay mucho dinero. No, es que están muy cansados, tío. Vale. A ver. Habíamos dicho... Que historia de misiones era muy importante. A ver. Juegos de acción no necesitan diálogos, ¿vale? Diseño de nivel está bien, ¿vale? Entonces esto podemos ponerlo así. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Mi invento ha anunciado hoy su consola de próxima generación, la T64. ¿Qué gusta que se sale? Se espera que salga en los próximos meses y será la primera consola del mundo con procesadores gráficos y con sonido con capacidad para 64 bits. Mi invento asegura que esto permitirá un realismo 3D que nunca antes se ha visto, ¿vale? En los últimos años la SuperTest ha perdido mucha cuota de mercado ante consolas más modernas. Los expertos aseguran que el hardware de la T64 es sin duda impresionante. Aunque sorprende que siga usando cartuchos ROM en lugar del formato CD-ROM. Mucho más barato y mayor capacidad. En cualquier caso, la T64 parece una consola impresionante y mi invento planea competir agresivamente contra la Play System de Bonnie. ¿Vale? Mientras tanto vamos perdiendo dinero. Vale, vamos a crear expectación. Vamos a... Si no... A ver, diálogos habíamos dicho que no eran muy importantes. No en la acción. A ver. No necesita, ¿vale? Tantos diálogos. Diseño de nivel. Inteligencia artificial. Vale, luego nos iremos de vacaciones, ¿no? Puedo mandar a mí esto después de las vacaciones. A nuestra bastarda. Vale, la expectación va subiendo. Otra convención. Vale, pues vamos a buscar un puesto pequeño. Es que nos obligan a gastar dinero. Vale, no tenemos más tips para esto. Dice que el sonido va muy bien. Vale, pues vamos a meterle sonido. Vamos a... Gráfico. Sí, que se vean bien los zombies. Bueno, gráfico lo dejamos a la mitad igual que este. Es que sí, si los... Igual si la acción no se necesita más. Uff. Estamos perdiendo mucho dinero. Ya estamos en pancarrota, ¿eh? Descriptar mensaje. Es una oferta especial. Nuestros agentes han descubierto cómo entrar en los sistemas centrales de unitos competidores. Si quieres entrar en esta guerra, transfiere 70. No podemos rechazar, ¿no? O sea, gastar los dineros no podemos. Y la verdad es que tampoco queremos joder a nuestra. Queremos en el capitalismo, ¿no? En el capitalismo sano. No. Estamos en números rojos ya. Su cuenta bancada está en números rojos. Solamente su banco le ha permitido sobrecirar su cuenta hasta 200. Pero ten cuidado. Vale. Hay que evitar ir a la fibra. Vamos a ver cuánta gente nos visita. Vale. Ya se han lanzado la nueva test. Han visitado 54.000 personas. Yo creo que han sido más que la anterior. Tenemos mucha expectación con este juego. Mucha. Me imagino que ha tenido que ver algo con la convención. Pero no conseguimos hacer récord en estas cosas. Me imagino que es... Esto de aquí. Enología y diseño. No, va bajando, tío. Vamos, acaba el juego ya. Un 6. ¿Estamos en bancarrota o qué? Recuperaremos algo de dinero, ¿no? ¿No puedo enviarlo de vacaciones? Vale, vale. Dinero, dinero. Va entrando dinero. No lo recuperamos. Público, pleno, inmanente, todos. Vale, pues vamos a generar un juego. Es que tenemos que generar reportes. Es que no lo he hecho. Estoy retrasado. Estoy muy retrasado, ¿eh? Bueno, vamos ganando fans también. Y dinero también, que es lo importante, ¿no? Porque, ¿no? Así que vamos a caer en bancarrota. Vale, el reporte está hecho. Vamos a ver. De Chrome Vila. Jugabilidad parece ser muy importante para este tipo de juego. Coincidencia, tema, audiencia para todos, adecuada. ¿Adecuada? Parece que está un poco ahí, ¿no? Abstrato y casual es una combinación terrible. Jugabilidad parece ser muy importante para este tipo de juego. Coincidencia, ¿no? Terrible. Lo he hecho terrible. Lo he hecho muy mal. Lo siento. Lo volveremos a intentar. Bueno, yo creo que dejaremos este vídeo por aquí. No quiero que se quede demasiado largo. Voy a poner pausa. Nos hemos salvado, parece ser, de la bancarrota. Eso está muy bien. Pero tampoco estamos sacando juegos muy buenos. Cosa que también está muy mal. Hemos perdido fans. Hemos perdido mucho dinero. Pero bueno, hemos conseguido hacer una expectación en un juego de 45. Yo creo que nos ha ayudado la convención esta de juegos, ¿no? La 3G, creo que se llama. Creo que le llaman en este juego. Espero que os haya gustado. Un buen like por salvar esta empresa. Y otro like para que pueda continuar esta empresa en pie. Aunque no depende de los likes, depende más de cómo la esté llevando, ¿no? Vamos a guardar. Vamos a poner pausa rápidamente. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver y espero que todo vaya muy bien. Y con cuidado con el virus. Y nos vemos pronto. Chao.